Gracias, compañeros. Oigan, a pesar de que vivimos en una sociedad con más apertura, lamentablemente siguen existiendo actitudes homofóbicas. Por ejemplo, recientemente, otra integrante de Las Pérdidas, Paola, tuvo una muy desagradable experiencia en un hotel. ¿Me puedes dar la cuenta, por favor? Sí. Ya te hicieron enojado. ¿Mande? Ya te hicieron enojado. ¿Quién era el chavo que vino? Pues tú no se preventé como de seguridad. O sí, o sea, yo entiendo. Pero es que no estaba haciendo nada malo. O sea, solamente me estoy besando con mi novio. Eso no está penado. O sea, obviamente, ni que me estuviera cojado aquí con él. Solamente me estoy besando. Pero dame la cuenta, no quiero tener problemas. Por favor. No, yo hasta me pello cuando lo vi. Bueno, ¿qué pasó? A lo mejor. Es que no sé. Bueno, ya, no importa. Dame la cuenta. ¿Qué estás peleando, mana? ¿Qué crees? Que me acaban de sacar de la alberca. ¿Por qué, mana? Que porque me estoy besando con mi novio. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues llegó un chavo y me dijo que esto no se puede hacer aquí en la alberca. Que porque me estoy besando con él. Y me dice, ¿quién te reportó? Me dice, esto no te lo puedo decir. Que porque me están llegando por las cámaras. Le digo, no manches. Le digo, no estoy haciendo nada malo. ¿Qué estás pagando? Que no, no te salga. ¿Mande? ¿No te salga? Es que me acaban de reportar que me estoy besando con mi novio. Oye, dice que eres de las maritas de la perdida. Soy de la perdida. Dice de la perdida, mira. No, dame la cuenta. Mira, esta vez que no quiero tener problemas. No, no te salgas. ¿Tienes el cuatro para el alberca? ¿Quién se reportó? Llegó un señor. ¿De aquí del hotel? ¿Y si le metes el acelero por mí? ¿Qué medida me puedes hacer un alcalde? Dos cuarenta y cinco. ¿Por qué te sabes, man? No, no te salgas. Yo diría que no, no te salgas. No, no te salgas. A la mujer fue un pendejo, chavo, pendejo. ¿Ahora qué? ¡Vale, gente! Uy. Justamente este video ayer, el día de ayer, se vuelve viral. Cuando ella en vivo, por medio de sus redes sociales, transmite este momento toda la comunidad que sigue a Paola, que la conocen como Paulita del Tres y Medio. Ella, ella es Paulita del Tres y Medio. Ella es de las originales junto con Wendy. Son las dos pérdidas originales quienes se perdieron en aquel cerro cuando las dejaron ahí botadas, según decían ellas. Los muchachos. Exactamente. Y ella, su molestia es porque dice, a ver, estoy pagando mi hospedaje, estoy pagando mi consumo, estoy en una alberca, estoy besando a mi novio. Ella asegura que no hay nada más y que justamente una persona del hotel de seguridad se acerca y le dice que se tiene que retirar del lugar porque está haciendo actos indecentes. ¿De cuándo acá besar a tu pareja se convierte? Si es que solamente la estaba besando, ¿de cuándo acá se convierte en un acto indecente? Cuando estás pagando y que aparte la presionó porque cuando ella le pidió el nombre de la persona no se lo quiso dar, pero él sí le pidió que diera el número de habitación en donde estaba. Ella no quiso darlo y desde ayer se encerró en su habitación y mostraba desde el balcón la vista y decía, es que qué necesidad tengo de estar en un lugar aquí que voy a estar hasta el viernes y ya no lo voy a disfrutar porque ya tengo miedo y ya me da coraje. ¿Y no ha salido del cuarto? Pues hasta ayer no. Es lo que ha dicho ella. Y se entiende porque te están diciéndote que te están grabando. Las personas de este hotel, que es un hotel que está en Boulevard de las Naciones con Boulevard Barra Vieja, frente al centro comercial, frente al centro comercial, nos dieran su postura, ¿no? Se tienen que pronunciar. A lo mejor fue nada más actitud de una persona de seguridad. El criterio, ¿no? Lo que eso sería lo más entendible. Exacto. Sí, yo creo que sí, es lo menos que tienen que hacer pronunciarse al respecto y quizá, digo, esto no se puede resarcir, pero entonces compensar de alguna forma, porque justamente Paola no ha salido de su habitación, porque ya no se siente cómoda, pero pagó, entonces pues de alguna manera llegar a algún acuerdo y también es lo importante que a los mismos empleados se les den cursos de capacitación o se les hable en cuanto a equidad de género para la comunidad LGBT y todas estas cosas que pronto pues tenemos que reaprender. Claro, porque besarte con tu pareja no es ninguna falta a la moral, ningún desfiguro, ni nada que tengan que censurar. Sea tu pareja quien sea, sea con quien sea, con quien tú salgas o con quien tú prefieras salir, es algo que el hotel debería tener muy claro. Si están diciendo que estaban, porque se escucha, que estaba siendo grabada ella, es una clienta, es un huésped más y deberían respetarla. Exacto, y como decía, ¿no? También entender que es una persona la que va a decirle a Paola esto, pero no es ningún gerente que avale la postura del hotel, entonces que ya ha lanzado un comunicado, ahorita vamos a verlo, pero sí es importante también porque todo mundo pedía ayer, perdón, todo mundo pedía ayer que fueran a quemar el lugar y que hicieran desmanes dentro del lugar y creo que tampoco es válido a menos que conozcamos la postura oficial del lugar. No, y aunque la conozcamos no es válido. A menos que el criterio sea parejo, es decir, que no tenga que ver con un acto homofóbico, sino con un acto de que ninguna persona pueda tener una demostración afectiva en público. O sea, ¿a qué vas de vacaciones? O sea, pues puede ser, no sabemos, ¿no? En el vacaciones quieres estar con tu besito y el cachichurri es así, pues sí, ¿no? Yo tengo entendido que sí, pero pues no vamos a ver si nos salen con eso. Y bueno, esto, vamos a ver el nombre del hotel, Hotel Es Emporio, está firmemente comprometido, este es el comunicado, con la igualdad y el respeto. No, perdón, entonces no es el hotel ese que yo les dije. Sí, es el que yo creía, ¿eh? El Emporio sí, que por cierto a mí me gustaba. Bueno, vamos a leer el comunicado, dice, Hotel Es Emporio está claro con la igualdad y el respeto hacia todos nuestros huéspedes, sin importar su origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica física o personal. Tomaremos, dice, las acciones necesarias para reforzar nuestra política de inclusión. Este incidente fue una acción de un colaborador que no representa la política de la empresa. Expresamos una disculpa por el incidente ocurrido a nuestra huésped, Paola Suárez, durante su estancia en nuestro hotel en Acapulco. La postura, ojo. Por supuesto, claro, era lógico y era de esperarse. Aunque ellos lo hayan mandado, van a decir que fue de manera unilateral y fue por las pistolas del de seguridad. Un criterio aislado que no representa la política de la empresa. Claro, y una cosa buena más de las redes, que en este caso se puede justamente alzar la voz a través de estas plataformas y con la comunidad tan fuerte que sigue a cada una de las pérdidas, pues entonces hay una presión a la cual obliga a esta organización a reaccionar. Y de ahí que quede el aprendizaje, sea o no Paola, ¿no? O sea, no se puede actuar de esa forma. Y que Paola está pasando el momento amargo, pedía, ahí veíamos en las imágenes, que saca su cartera y dice, pago, pues sí, pago porque tomó, ¿no? O sea, y porque pues pagas eso, pero en un momento, claro, en un momento de coraje dices, no, me están coartando aquí, pues me voy, ¿no? Y dejas ahí la cuenta, ella está decente, pagó, y la gente le decía, no te salgas, no te salgas, y finalmente terminó saliendo y bueno, ya transmitiendo desde su cuenta de Instagram y TikTok, llorando, pero ya pasó. Oye, bueno, a los hoteles te le va a costar muy caro, porque cada vez las personas de la comunidad LGBTIQ+, son más.